muy bienvenidos a todos muy bienvenidos a todos bienvenidos a todos a la mano tecno en un vídeo que sé que les va a gustar yo sé que les va a gustar porque porque el anterior vídeo en donde hablé de optimización de windows que fue este que está acá tiene más de un millón de visitas algo de un millón doscientas mil es una locura o sea que les interesa este tema hoy les voy a traer la forma de optimizar tu windows y optimizar tus juegos en un solo clic quedate a ver todo el vídeo arranquemos y para arrancarnos tenemos que ir a la computadora nos vamos a la compu si ustedes no me vieron pero miren como estoy en las fachas si ustedes me ven de camisita así como que está el tipo de vestido qué pasó acá qué pasó bueno no pasa nada vamos a la computadora excelente gente preciosa lo que vamos a hacer ahora y muy importante es ponerme los lentes bueno no sé pero ustedes pero para mí bueno una vez que estamos en la computadora obviamente lo que van a hacer es ir al link que está abajo en la descripción y abajo en el comentario fijado aunque a veces no lo pongo en el comentario fijado pero cuando no lo pongo en el comentario fijado no me digan che conza no encuentro el link vayan a la descripción en algún lado lo puse o sea manejense capos bueno o si no entren a la página web lamanotecno.com y escriban el mejor optimizador para windows razer cortex cualquier cosa que escriban razer cortex va a aparecer en el buscador miren les voy a hacer una prueba esto es un hack life cuando no encuentren algo usan el buscador razer cortex a ver si aparece apá apareció funciona el buscador qué bueno vamos a darle así un clic luego de eso vamos a ir al paso 1 que dice descargar aquí lo que tiene bueno este este optimizador es que no tenemos que hacer mucho así que sigan mis pasos les voy a explicar más o menos cómo funciona vamos a darle download now sirve para windows 7 8 10 y 11 o sea sirve para todos vamos a dar descargar y vamos a esperar a que termine la descarga rápidamente terminó es muy liviano la descarga la hace luego en la compu vamos a darle un clic aquí vamos acá nos pregunta qué queremos instalar en mi caso quiero instalar solamente el razer cortex después sirve razer sin apps si tenés otras herramientas otros periféricos de razer yo en este caso voy a instalar solamente el cortex que es el programa que me interesa software para juegos de razer vamos a darle instalar pesa solamente 247 megas así que también la descarga rápida obviamente depende de su velocidad de internet acá nos dice que es un optimizador de juego un game booster mejora instantáneamente tu rendimiento liberando recursos y memoria cuando ejecutes los juegos directamente desde steam o racing o tu ex territorio eso lo vamos a ver ahora optimizador de sistema para juegos agilizando juegos y aplicaciones una barbaridad una excelentesimilidad ofertas de juegos epa esto no no sabía consigo súper ofertas de juegos con el mejor motor de comparación de precios del mercado crea tu propia lista de deseos a la recontra miércoles y recompensas también felicidades accede con tu razer ed o crea una nueva razer ed vamos a iniciarlo vamos a darle empieza por cierto gente preciosa si les gustaría tener un fondo animado como el mío tan crack capo gamer obviamente vayan a ver este vídeo que les dejo por acá en donde las etiquetas directamente les enseño el paso a paso para instalarlo hay una guía de personalización que está tiene de todo nuestro oficiante de hoy es copkiss.com un sitio en donde encontraremos infinidad de licencias para nuestros juegos y programas favoritos pero hoy nos centraremos en la licencia de windows 10 pro ustedes ya saben que es muy importante tener el sistema operativo original pero acá tenemos una ventaja que no solamente sirve para windows 10 sino también para windows 11 si nosotros activamos nuestro windows 10 en algún momento queremos actualizar a windows 11 no lo va a tomar como 100% original para comprarlo lo que vamos a hacer es entrar obviamente a la página que voy a dejar abajo en la descripción como pueden ver el windows 10 pro tiene un valor de 42 con 38 dólares pero aplicando mi descuento van a ver cuánto le queda vamos a darle comprar ahora vamos a ir al carrito y luego vamos a colocar el cupón de descuento que es lmt 65 se vieron lo que descontó directamente como 28 dólares te queda con un valor simplemente de 14 dolaricos nada más una ganga luego de esto vamos a enviar pedido vamos a seleccionar la forma de pago adecuada sobre todo yo recomiendo paypal que es muy seguro nos va a llegar un correo electrónico con la licencia la colocamos activamos y listo windows activado facilísimo utilicen copkiss.com para activar su windows 10 pro ahora sigamos con el vídeo bueno acá podemos iniciar sesión con la cuenta de google o iniciar con facebook directamente como quieran o crear una cuenta o si tenemos una cuenta de razer también ponerlo o registrarnos yo voy a entrar con facebook directamente más fácil ahora le damos aceptar a los términos y condiciones y está iniciando sesión de razer corte si quiero recibir yo no no quiero recibir ninguna recomendación tengo llena en la casilla de cosas vamos a darle siguiente y entramos al programa en cuestión que es el razer cortex bueno ahora estudien ustedes chau nada esperen un cachito que ya les muestro bien cómo es optimiza la configuración de juego con un solo clic como les decía en la intro que tan simple como eso fps predictivo ajustes de color personalizable bueno en este caso no vamos a tocar nada de eso lo que vamos a ver es optimizador de juego es tan simple como reproducir y te va a optimizar el juego acá detecta todos los juegos que nosotros tenemos el fortnite por ejemplo fall guys crap game que le mostré el otro día en la mano juega roblox rocket league bueno lo reproducimos y nos mejora los fps directamente pero antes de hacer eso lo que vamos a hacer es ir a impulso y acá nos hace una optimización automática del rendimiento para juegos y le damos optimizar acá directamente nos optimiza y ahora vamos a fps y acá lo que nos puede mostrar es los fps directamente mientras vamos jugando vamos viendo y podemos seleccionar el lugar en pantalla para que nos muestre los fps parece muy simple parece que no pero lo explico porque hay gente que no lo sabe podemos clicar acá mostrar su presuposición de fps mientras jugamos está muy bueno está interesante si quieren mostrar si quieren ver cómo va mejorando los fps como van los fps que queden aquí directamente luego tenemos optimizador de juegos acá te muestra los juegos que tenemos instalados los juegos que nosotros queremos jugar y podemos hacer clic para optimizar directamente desde acá así que tan simple como eso en mi biblioteca también tenemos la opción de si no tenemos el juego acá entre todos estos no nos aparece de buscarlo en más ir a seleccionar el juego y directamente optimizará ese o inclusive alguna aplicación también acá pueden ver las aplicaciones en mi caso ninguno de estos acá arriba nos aparece distintas pestañas que dice optimizador de juego que es donde estábamos también tenemos optimizador de sistema en donde podemos analizar directamente y nos va a hacer unas recomendaciones dentro del sistema para mejorarlo y agilizarlo como la limpieza del sistema agilizarlo y de fragmentar los juegos así que 0 de nuevos juegos así que yo puedo darle optimizar y directamente me está optimizando también acá en mi equipo me hace un informe tengo una gtx 1650 raíz en 5 3600 32 gb de ram y estoy en una resolución de full hd con un windows 10 pro 64 bits generar informe diagnóstico te genera un diagnóstico y acá tenemos las ofertas que era lo que les había hablado antes y las recompensas así que tan simple como eso gente tenemos un optimizador de sistema tenemos un optimizador de juegos directamente le damos por ejemplo si queremos jugar al amor así le vamos a dar reproducir acá y acá comenzar el juego si queremos y acá nos genera el gráfico de fps para optimizar así que bueno gente me gustaría saber qué piensan de este optimizador yo personalmente ya lo dejé instalado y voy a estar toqueteando lo y también voy a estar leyendo los comentarios a ver qué les parece y se lo utilizaron y gente que les pareció esto me gustaría que si lo probaron si lo están probando que me cuenten en los comentarios estoy leyendo todos los comentarios y obviamente te invito a que me sigas en las distintas redes sociales sobre todo instagram pero acá te las voy a dejar abajo y facebook también que te suscribas le des clic a la campanita si te gustan los juegos anda la mano juega si te gustan más las reviews anda la mano reviews hay de todo acá en esta gran comunidad te quiero mucho suscribite seguime y nos vemos en próximos vídeos chao chau chau